Yeah Hola claneros, ¿cómo estamos hoy? Bueno, empezamos otra vez con otro vídeo de campaña de duendes, ¿vale? En este caso va a ser el nivel 23 que se llama Danny Boy, ¿vale? El ejército que llevo es un ejército preparado para esa campaña, ¿vale? Recordad que Danny Boy tiene 4 cañones 9, ¿vale? 4 torres de arquera 7, un mortero nivel 3 y una defensa aérea nivel 3, ¿vale? Por eso vamos a verlo y ya vemos el ejército según vamos atacando Recordad que tenemos hasta Danny Boy, hasta nivel 23, todas las campañas de duendes pasadas Las podéis ver en este enlace, ¿vale? Y como veis llevo muchísimo ejército pero no lo vamos a utilizar todo, ¿vale? Simplemente que lo tengo ahí, ¿vale? Vamos a utilizar poquísimo y vamos también a utilizar los gigantes, ¿vale? Los globos y las arqueras y los bárbaros, ¿vale? Las sanadoras están ahí pero haciendo bultos sencillamente para ataques de farming, ya sabéis Que por cierto, si queréis atacar en farming, aquí abajo también os dejo el link Y venga, tú vendo, el tema está en que tiene 4 cañones nivel 9 que son muchísimos Entonces por eso he hecho 14 gigantes nivel 3, ¿vale? Esto ya hay que darle alguna caña y mirad que podemos hacer, ¿vale? Entonces, lo más sencillo es destruir esta defensa aérea para lanzar los globos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es lanzar, por ejemplo Bueno, lo que tenemos que hacer es lanzar un gigante en cada torre, ¿vale? Destruimos las torres y ya hay que ir a por la defensa aérea a muerte Así que venga, un gigante en cada torre Lanzamos unos cuantos bárbaros y ya con esto tiene que aniquilarse la torre Vamos a lanzar unas arqueras aquí abajo Otras arqueras por aquí, ahí a tope Por lo visto, vamos bien, vamos bien Claro, es que el tema está en que los cañones hacen muchísimo baño Pero bueno, tenemos muchísimas tropas Queda solo esa torre eliminada, bien Hay que lanzar un solo gigante para destruir Bueno, para que salten todas las bombas que hay por aquí, ¿vale? Efectivamente, vamos a lanzar mejor una arquera Ahí pasa una bomba, vamos a lanzar otra arquera Ahí la arquerita por ahí, bien Vamos a lanzar 1, 2, 3, 4 y 5 Vamos a lanzar también por aquí y esperamos un poco Ahí nos comemos la bomba Vamos a lanzar todos los gigantes que destruyan ya la defensa aérea Y podemos lanzar nuestros globos a tope Ya de hecho podemos lanzar un globo aquí y otro globo aquí Con un globo sería necesario Pero bueno, metemos los dos globos que exactamente ¡Joder! La defensa aérea al final no ha alcanzado un globo Pero bueno, claneros, esto es todo Ya no hay que soltar ninguna tropa más Habéis visto, he soltado a los 13 gigantes Porque los cañones nivel 9 hacen bastante daño, ¿vale? Hay que tener cuidado con estos cañones Son de muchísima vida Y vamos a acelerar esto un poco Ahora va esto a super velocidad Y la verdad es que a veces he hecho de menos Que Supercell pusiera como un acelerador en la partida ¿Veis? El globo poco a poco lo va destrozando todo Absolutamente todo Y lo guapo es que tiene daño en 6 salpicaduras Y vamos a darle a esto otra vez velocidad máxima Porque el globo la verdad es que son tropas lentísimas Tiene de velocidad 10 Y bueno, ahí vemos como le está dando caña a toda la base el solito Ya como veis solo queda el almacén de oro Y el cuartel general ahí a tope Ese globito ya, esa bomba ya destruye el cuartel Nos han dado 4 de experiencia Y venga, por el almacén Último ¡Bimba! Última bomba ahí a tope Y bien, como veis 14 gigantes a nivel 3 20 bárbaros a nivel 3 26 arqueras a nivel 4 Y 2 globos sencillamente ¿Vale? Recordad que este hay que hacerlo por aire Hay que destrozar la defensa aérea Para poder ir por aire Porque ya a nuestro nivel es bastante difícil Aniquilar 4 cachos de cañones nivel 9 ¿Vale? Es bastante difícil Los cañones eran nivel 9 Y hay que tener mucho cuidado con ellos Así que bueno, claneros Como siempre Recordad si este vídeo ha servido Dadle a me gusta Por lo demás Suscribiros a mi canal Si es la primera vez que veo No de mis vídeos Y como siempre ¡A por todo! Chau, chau Chau